En Manizales se realizó la entrega de resultados del proyecto Caldas Biodiverso, un modelo de trabajo colaborativo para la comunicación pública que permitió que el conocimiento científico que se produce en las universidades u otros grupos de investigación llegara a las poblaciones del departamento. Hoy estamos presentando los resultados del proyecto Caldas Biodiverso, que lo que pretende es que comuniquemos la ciencia de una manera amable para que todo el mundo la pueda entender y tome decisiones informadas. La iniciativa deja como resultado 54 piezas de radio y 27 piezas virtuales, resultantes de 60 mesas de trabajo desarrolladas en 12 municipios de Caldas. Es de resaltar esa interacción entre la parte científica, técnica y los comunicadores desarrollando estas piezas radiofónicas y audiovisuales, en el cual transmiten con una gran riqueza idiomática el conocimiento y la gran riqueza en la biodiversidad con que cuenta el departamento de Caldas. Caldas Biodiverso es un proyecto financiado por Colciencias y ejecutado por la Fundación para el Desarrollo Educativo de Caldas Fundeca, Radio Cóndor y las Universidades Autónoma y Católica de Manizales. Corpo Caldas, gestión ambiental para el desarrollo sostenible.